Los bombardeos se veían desde el frente. ¿Tu nombre? Doctor García Medina. Soy Pepe Moya. Tengo un herido que necesita tu ayuda. Yo no sé lo que él sabía o lo que no, pero a mí me dijo que algo iba a pasar. Ese hombre no debe morir. Los pacientes del Doctor García. El miércoles a las 10.50. Estreno en la Uno.